El Ministerio de Fomento ha presentado la nueva campaña de seguridad en las actividades náuticas 2012 con el objetivo de fomentar la prevención y cultura de la seguridad. La presentación ha sido realizada por el subdelegado del Gobierno de Las Palmas, Luis Molina, y ha estado acompañada por el Capitán Marítimo de Las Palmas, Pedro Mederos, y el responsable de salvamento marítimo, Roberto Basterreche. Este año se incorporan 11 miniguías específicas para las principales actividades náuticas. Los radioavisos a los navegantes están disponibles en la web de salvamento marítimo. Finalmente, también se difundirán consejos de seguridad a través de la red social Twitter. Muchísimas gracias por su asistencia a este acto de presentación de la campaña de seguridad en actividades náuticas para el ejercicio 2012. Muchísimas gracias porque nos ayudan a difundir mensajes que, sin duda, van a redundar en mejorar la seguridad en las actividades náuticas y, sobre todo, van a incidir en la prevención que tanto énfasis ponemos para que el servicio sea lo más efectivo posible. Me acompañan en la mesa don Pedro Mederos, actual responsable de Capitán Marítima en la provincia de Las Palmas, y don Roberto Basterreche, jefe del Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo en Las Palmas. Bien, voy a ser muy breve para que inmediatamente tomen la palabra los técnicos en la materia para que difundan el mensaje con la mayor precisión posible. Simplemente hay que decir que en las líneas principales de la campaña del 2012 se incorporan 11 miniguías específicas para las principales actividades náuticas. Los radioavisos a los navegantes están disponibles a través de la web del Ministerio de Salvamento Marítimo, perdón, del Ministerio de Fomento, y se difundirán consejos de seguridad a través de la red social Twitter. Muchas gracias por asistir a esta presentación. También quiero ser muy breve, y en vez de poner una presentación PowerPoint más o menos larga, vamos a intentar hacer una demostración real de los medios que se han puesto a disposición de los ciudadanos para alcanzar o para llegar a la información importante en materia de seguridad marítima que es aplicable a las embarcaciones de recreo. La novedad más importante que tenemos este año, como ha dicho el señor subdelegado, es que se han sustituido o se ha sustituido el material en papel, guías como esta que tengo aquí, listas de comprobación como esta, por documentos electrónicos que tienen la ventaja de que son más económicos y, sobre todo, la facilidad de actualización. Constantemente, la experiencia de salvamento marítimo y la experiencia de la administración marítima en asistencia a embarcaciones en peligro en la mar, nos lleva a obtener conclusiones, a mejorar la normativa en vigor y a adoptar medidas para mejorar o para potenciar la seguridad marítima. Por tanto, las guías, los consejos prácticos, los tarjetones, las listas de comprobación, etcétera, tienen que ser instrumentos dinámicos que puedan modificarse, actualizarse y mejorarse casi día a día. Esto se consigue con la introducción de los documentos en formato electrónico. Bien, entonces, este año se han introducido como novedades importantes la creación de una página web, un microsite, o como se diga, cuya dirección es www.seguridadnautica.es, que tiene un contenido amplio, un contenido variado y que en ella se vuelca la enorme experiencia que tiene la administración marítima y salvamento marítimo en concreto, tras haber asistido a numerosísimas embarcaciones y personas en peligro en la mar. Es decir, la experiencia que se ha adquirido, que a lo largo de estos años, que es mucha, está contenida en esta web que pueden ver ustedes ahí. Tiene información variada. Y, por ejemplo, una serie de consejos prácticos que afectan a etapas durante la navegación, antes de salir a la mar, a la documentación que debemos llevar a bordo. Pero, esta simple precaución de recordar mediante un documento, mediante un soporte físico o electrónico, qué tenemos que hacer y qué tenemos que verificar antes de salir a la mar, puede ahorrarnos muchos problemas. También, en esta página, se presentan consejos para cuando uno tiene la mala suerte de encontrarse en una situación de emergencia. Asimismo, aquí están las dos grandes guías actualizadas, consejos de seguridad en las actividades náuticas, pues, donde se incluyen actividades de todo tipo, tanto para casos de emergencia como en actividades, por ejemplo, piragüismo, etcétera, etcétera. Y la guía general para la náutica de recreo, que nos informa acerca de los requisitos técnicos que debe cumplir la embarcación, del equipo que debe llevar, de la normativa aplicable, de la asistencia que puede solicitar si se encuentra en peligro en la mar, etcétera, etcétera. Esta guía es muy completa y se ha ido editando año tras año. Bien, ahora la tenemos en esta web en formato electrónico, incluso en formato PDF para quienes quieran bajarla e imprimirla. También tenemos una serie de mini guías que citó antes el señor subdelegado. Aplicables a actividades concretas como pueden ser, por ejemplo, el uso de motos náuticas, actividades subacuáticas, etcétera, etcétera. Son mini guías de muy pocas páginas que son, bueno, pues, también útiles. Hola, buenos días. Mi nombre es Roberto Pasterreche y soy el jefe del Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo en Las Palmas. Me voy a centrar un poquito en lo que ha sido el 2011 a nivel de actuaciones por el Centro de Coordinación, en un principio de manera global y luego a nivel de lo que estamos aquí, que es la náutica de recreo, ¿no? Porque, en fin y al cabo, la náutica de recreo representa casi o sin casi el 50% de las actuaciones que tiene salvamento marítimo en las emergencias. Aquí podemos ver las cifras que tenemos a nivel general en toda España y a nivel particular en los centros de Las Palmas y Tenerife, que son los que afectan a las Islas Canarias. Y como podemos ver, el total de emergencias que tuvimos el año pasado fueron 397, de las cuales, en las cuales concernía a buques, fueron 205 y de ellas, de barcos de recreo, fueron 92, lo que representa casi el 50% de las emergencias, ¿no? Y ahí no están incluidas todas las actividades náuticas, como pueden ser el windsurf y otro tipo de actividades. Últimamente está muy en boga el tema del kitesurf también. Y todo ese tipo de incidencias que están incluidas también en las guías que ha comentado el Capitán Marítimo. Entonces, ahí aparecen las figuras. Luego tenemos otro tipo de buques que aparecen, que son mercantes y otro tipo de buques que son tipo pesqueros. Luego hay otra cifra que son otros, en los cuales se engloban otro tipo de artefactos o de embarcaciones que no tienen registro y entonces no están catalogadas como embarcaciones de recreo. Esto por el tema, esto son actuaciones en el 2011. Voy a pasar a mostrarles un poquito las estadísticas desde el 2005 al 2011, que reflejarán un poquito la tendencia también que ha habido. Aquí lo que se puede apreciar es la estacionalidad, ¿no? Generalmente las embarcaciones de recreo donde más actividad suele haber es en las épocas de verano. Aquí la gráfica no se ve, pero los picos generalmente corresponden a la temporada de verano. Empieza generalmente en julio. Aquí se suele alargar en las Islas Canarias, que llega hasta lo que es el periodo de octubre, a veces por ahí. Entonces, en esa es la parte donde más pico de actividad solemos registrar. De la tendencia de los barcos de recreo, pues desde el 2006 al 2011, tenemos en el 2006 una cifra de 33 barcos atendidos de recreo, subimos en el 2007 a 70, se redujeron a 65 en el 2008, pasando a 77 en el 2009, 74 en el 2010 y a 92 en el 2011. Hay una tendencia ascendente que genera, pues, que tenemos que poner atención en la precaución, ¿no? Y en hacer énfasis en la concienciación de la gente, de la actuación cuando salen a la mar para disfrutar de unos días de descanso. Y reiterar, una vez más, que nos ayuden a difundir el mensaje de precaución y de que tomen todas las medidas preventivas para que los auxilios en la mar sean o minimizarlos en lo máximo posible.